Buena arranca la competencia señoras y señores competencia ladrón librado recordándoles ahí a todos los amigos que jugaron este juego más de alguna vez en lo seco, en el agua yo me recuerdo cuando jugamos en lo seco, no hombre, si en las machas de huerta así volaba uno por allá de repente andaba anoteo porque era florcista pegado en las piedras volteada volaba debajo de los cercos para andar corriendo yo por encima y detrás de la casa pasaba llevando las cuchumbas que tenían trabajo en los caitizos esta es la de las chumelas que tenía mi tío Roberto paraba llevando y vos muchachito que no sos gente mira mira dos te plácales un chiquito le daba bueno así es que tenemos dos equipos ahí para jugar este juego ladrón librado nunca lo ha jugado a usted pero en los secos si ¿quiénes son los ladrones? ¿quiénes son los ladrones? los ladrones pero de flaquea hay que ser uno o tres placas ajá y tiene que ser fuera del agua fuera del agua aquí en la cabeza en la cabeza o en la espalda donde lo agarren despacio no la agarra duro si no le pegan los tres golpes no van a dar cuenta si no le pegan los tres golpes no van a dar cuenta ganaron ganaron así es de que ustedes son los ladrones nosotros los vamos a ganar los ladrones son los que ganan si no bien ustedes van a correr ustedes van a correr no me gusta ustedes van a correr así es y que iban peleando pueden ser los ladrones si ustedes van a correr ellos van a que tienen la ventaja de jugar bastante si se van a agarrar ahí depende de ellos pa bueno entonces todos altún allá ve todos altún cuidado como esa joya viejo vaya estuardo va a estar allá en la cárcel pero no va a estar preso oye va a estar como de custodio de custodio va a estar allá de custodio va a estar allá estuardo va a estar ahí en la cárcel de custodio por por aquel que se repale ahí hay posibilidad de amarrar a una esposa si si en que si hay una suegra le consiguen por qué mejor es mejor miren allí se enchuca el agua y se mete uno por abajo y se les pierde eso hacíamos nosotros cuando jugábamos si o no simba hasta que bravo los tiendes alija porque iban nadando así torriendo las piedras vamos a ver pues vamos a ver pues vamos a ver pues vamos a ver pues ya le perdió ya le perdió ya le perdió jajaja 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 perdido lo de abajo manuel venga ya le perdió no puede nadar jajaja 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 allá va el chimbolo jajaja ah la cara ya la llevo perdida jajaja ah ya está lejos del tun jajaja 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 se le fue mira vos simba jajaja jajaja que ya agarraba al primero ya tienes el primero vayáazardo ahí está el custodio ah ya agarraron otro mira a ve Don Manuel, ya lo van a aplaquear. Este es el bar libre, mira. Bueno. Ponga las pilas. Arriba, arriba Don Manuel, arriba. Como que es cocodrilo olía del mexicano. Ya le pasó ya? Ya se le pasó? Allá o allá? Ya se le perdió ya? No, no, no. No, no, no. Cayó el cabal en la cara? Mira, ya lo agarraron. Ay, Don Manuel. No te perdió con la cara, mejor. Ya estoy corriendo venía la cara. Y qué pasó que no vieron libres, pues? Qué pasó? Don Manuel? Don Manuel? Qué pasó que no pudieron andar libres? Pues yo le dije, es porriba le dije yo. No se llevó bien a mi lado, no podía. Se le llenó de prisionero a la cárcel, estuardo. Mira, aquí está fregado el día. ¿Quién se cansó ya de los que andaban nadando? ¿Quién se cansó? Vamos a hacer la otra ronda y la otra vamos a meter ahí. Vamos ahora a hacer el cambio. Prepárense para capturar todos los que andaban. Vamos a jugar. Si quieres le tengo ese volado. Tengo este volado porque esto piso. ¿Y por qué crees que no? Aquí lo que podemos hacer es que se vea Simba en contra de mí. Sí. Aquí va a haber un mentado versus. Simba versus yo. Aquí va a haber, maestro. Después de así, va a haberle ya, pa' adentro. Va, pues aquí. O sea que este volado es todo mojarlos, eh. ¿Qué le vale? ¡A la muera, che! ¡Ey, Eric! ¡Ey, Eric no está en el agua ahorita, mío! ¡Ey, de veras, maestro, dele! ¡Congelado! ¡Congelado, hijo! No tiene, no puede salirse afuera. No, no, pero si no, no puede salirse por acá. Si no salgo de arreglar nada, no voy a jugar. ¿Lía, después de quitar la camisa? Con camisa todo. ¿Ah? Con camisa. Ah, pues si yo quiero ocho también. ¡Vaya, vaya! Desde prisioneros y por eso no estudian para trabajar en penales. Ah, entonces sí vamos a con nosotros, Elía. ¿Para dónde está ojita? ¿Vaya? ¡Vaya! ¡Vaya, sí, va! ¡Sí! Bueno, ahí se se emparegó la cosa. Ponga la camisa, niño. ¡Calambró el dedo! No. Todo con camisa. ¡Ey! ¡Ahora calambra el dedito! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Eh, tú lo movieron allá, tiene que estar, ve! ¡Sí, lo movieron! ¡No fijamos! ¡Nosotros no estamos blanco! ¡Ahí tiene que estar! ¡Ahí, Simba! ¡Ahí déjenlo! ¡Listos! ¡Ya la valen, dicen! ¡Ya, dice! ¡Ya, dice! ¡Ahí va, Simba! ¡Te va a plaquear, Simba! ¡Ahí viene por la primera víctima, Carolina! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Ya le perdió ya! ¡Ya! ¡Ahí quien va a pasar solo en el túngo es la Olga! ¡Tienen que salir! ¡Tienen que salir del túngo ya! ¡Sueltense! ¡No, no, no, no! ¡No boten el palito! ¡Salma, salma! ¡Chimbo! ¡Vámonos! ¡Vaya ya está una prisionera! ¡Ahí van a darme! ¡Ahí va! ¡No! ¡Está agarradita! ¡Sí! ¡Está agarrado aquí! ¡Vamos a darme! ¡Está agarrado! ¡Está agarrado! ¡Allá llevan las primeras presas! ¡Allá llevan las primeras presas! ¡Llevan dos ya! ¡Muy bien! ¡Llevan dos ya! ¡Llevan dos ya! ¡Muy bien! ¡Llevan dos ya! ¡Llevan dos ya! ¡Hasta lo engañaron! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No lo ha plaqueado! no lo ha plaqueado no puede nadar chineado ahorita vienen tienen que poner las pilas ahí los tres no van a poder estar libres bueno ahí estamos jugando ese jueguito pero no lo ha plaqueado tiene que plaquearlo ah ya se le soltó ya tiene que plaquearlo bien listos los que están en el turn listos ahí viene se lo dejó perdido vamos vamos Zipa cuidado ahí está todavía dijeron que solo para salir a brincar ¡hey! ¡no! ¡no! ¡se salió! ¡no! 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 ya le dio 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 ¿vos te saliste? así te llevo si para salirte se le jueguen ya llego ya y quien te dio libre o no te plaquearon jeremia le dio libre no pues jeremia ya lo habia agarrado ya lo habia agarrado simba ya ya si no le dio libre dos veces pues nosotros lo estan haciendo pedazo el dia ah ese simba una bala alla tienen otro eh solo sirve la unica fe ahi viene viene es que ustedes tienen que rebuscar tienen que hacer que acercarse del tun así tienen que acercarse que trago agua mucha agua se metió por a la mano a la hora que se te vento el limbo no se que por a la mano cuando la cabra en el arroz cuando la vas a verlas es muy raciales donde dicen el agua no 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 va a veras así por eso me dicen que el agua va es simba ahí estan parejos ya salio uno ya estoy cansado será que te cansaste pues dos carreras echaste estamos listos quiero ver cuánto han quedado solo uno que esperanza vamos a ver ya te voy a poner cerquita que te llegue a agarrar el cachetón ahí está bien ¿y Messi qué haces ahí? ¿y Messi qué haces ahí? ¿no te molesta? ¿y Simba? Simba ¿no te acuerdas cuando nos sumíamos de los mismos y decíamos ¡Libre! si es el desparpajo ¿qué es lo que no tenías ahí de mí? no de los mismos que estaban presos decían ¡Libre! y se hacía el desparpajo ah pues está las pilas tal vez vale el esfuerzo hombre ahí tenemos a Jeremia que puede nadar el mexicano ahí está el pollito también pues estamos listos chucarle el agua Simba Simba mira ve Simba Simba le voy a dar la oportunidad yo ya aquí estoy vas dale yo sé que si salís ya no vuelves a regresar porque no te voy a dejar que regresar ¿tenés una sola? muestro ¿de qué? para que le descanse dale pues las patas le es como que este jeje listo pues vamos a la última una cadena 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 una cadena no se vale cadena vamos una cadena ahí está la cadena Simba yo no te voy a seguir yo no te voy a seguir pero no te voy a dejar que regresar yo seguirte cuando vayas no te voy a seguir el TUM va a cuidar usted para que ya no llegue regreso tiene que rebocar una sola le va a dar te voy a dejar salir pero de regresar no dice ahorita no va a ir es mentira está considerando la magnitud del agua es un pato para nadar si los patos no pueden nadar Chichiche ahí Ya le dije a don Elia que voy a para allá Uh para allá salir Algo suave muñeco Ya lo cancie en mi chico donde vas a salir Listo, hoy si te fue Si Ahí está Ahí está Ya lo cancie ya Si 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 nos vemos en el próximo entonces ahí sigan luchando